Como líder mundial, Hendrix Genetics quiere preparar el camino hacia una industria porcina más sostenible. Establecer criterios sobre sostenibilidad económica, social y medioambiental es más importante que nunca. La economía es la piedra angular de un sector sólido y un factor que impulsa cada una de las fases de producción. El progreso genético de nuestras cerdas, lechones, cerdos de engorde y carne IPOR genera beneficios económicos para toda la cadena porcina. Nuestra filosofía de selección comienza con una cerda tranquila y eficiente que es fácil de manejar. Con la capacidad de destetar sus propios lechones para una vida reproductiva más larga. Nuestra cerda es una supermamá. Seleccionamos para lograr lechones con alto peso al nacimiento y poca dispersión. El número adecuado de tetas les proporciona calostro y leche de calidad para mantenerlos fuertes y saludables. La producción de cerdos de engorde uniformes con un elevado crecimiento y una conversión sostenible, tanto en línea macho como hembra, da lugar a un producto de valor completo desde el destete hasta el sacrificio. Nuestro objetivo es lograr los mejores resultados a través de excelentes características de canal. Alto rendimiento, bajas pérdidas por goteo, el nivel adecuado de grasa dorsal, profundidad de lomo y carne con el color y marmoleo deseados. Al mismo tiempo, establecemos nuevos estándares de sostenibilidad social mediante la selección de animales autosuficientes que prosperan en todos los entornos. Cerdas que se adaptan a cualquier sistema de alojamiento. Lechones viables que tienen pesos al nacer más altos y uniformes. Además de eso, investigamos la eliminación de tratamientos como castración, corte de la cola y antibióticos preventivos. Al final, carne de cerdo deliciosa y nutritiva es nuestra promesa para el consumidor. Henders Genetics sube el listón en lo económico, social y la sostenibilidad ambiental. Para reducir la huella de la industria, la introducción de la conversión sostenible es clave. Además del progreso genético, las dietas de reducción de emisiones y los ingredientes alternativos resolverán el conflicto entre alimentos, piensos y combustibles. Y al mismo tiempo, estamos explorando el uso del agua, el recurso natural más escaso. Ha comenzado una nueva era. Establecer el estándar es nuestra contribución para una mejor selección hoy, para una vida mejor mañana. Establecer el estándar es nuestra formación. Establecer el estándar es nuestra forma de una mejor selección. Gracias.